Hola amigos, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a aprender a hacer el maletín de Meili de Turning Red Si queréis ver el paso a paso, quedaros que comenzamos Os dejaré esas plantillas para descargar gratis en mi blog Debajo del video os compartiré el link para que vayáis directamente allí Las vamos a recortar y os explico pieza por pieza como lo haremos Comienzo con esta, vamos a marcar los dobles con ayuda de una regla y la parte trasera de un cúter Fijaos bien como lo hago Y ahora ya marcados los dobles, los haremos más fácilmente Esta pieza la pegaremos así, podéis usar el pegamento que queráis, yo voy a usar como siempre cinta de doble cara ¿Quién de vosotros habéis visto ya esta película? Seguro que la idea os va a gustar muchísimo, ya que es un maletín súper divertido que en todo momento lleva a la protagonista para ir a la escuela Y me pareció de lo más creativo para regalar a los más pequeños con alguna chocolatina en su interior o cosas para clase como lápices Incluso podemos meter colores y un dibujo de la película para que lo coloren Ahí estáis viendo como cerramos los extremos Que otra súper idea que os doy es que esta parte también es otra cajita que podemos rellenar con algún regalo sorpresa y cerrar por ambos lados Haremos lo mismo con esta plantilla ya que ambas son iguales A estas les marcaremos también los dobles y los haremos Igual con esta otra Realmente como os he dicho antes estamos preparando todas las plantillas para después rearmar nuestro maletín Ahora mismo no estáis viendo el resultado pero os va a gustar muchísimo Ya veréis, en breve comenzamos a armar De mientras podéis suscribiros a mi canal si aún no lo estáis Y activar la campanita de notificaciones, es gratis Suscribiros Ya llegó el mejor momento, armamos Vamos a ir uniendo las piezas Fijaos bien como lo voy haciendo ¡Gracias! 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 Recordad que estas cajitas las podemos rellenar con gominolas, por ejemplo Pegaremos los extremos Así nos va quedando, vamos a ultimar los detalles Aplicamos pegamento aquí y pegamos las piezas Perfecto, nos quedan los cierres y el tirador Aquí haremos dos aberturas con el cúter para poder pasar los cierres Si la idea os ha gustado, esperad que os dé otra pequeña idea para guardar en su interior Bolitas de polispam de colores, me encantan Y una tarjeta para el alumno, tal y como llevan en la película de Turnier Red Os la dejaré en blanco para que podáis pegar una foto del pequeño y escribáis sus datos para que os quede algo así como esta Si lo deseáis podéis plastificarla para protegerla Usamos una troqueladora para poder pasar un listón a azul Y como os decía anteriormente podéis introducir lo que queráis Este maletín puede ser perfecto para el día del niño Para regalarlo a los más pequeños que le encante esta película O para los invitados de una fiesta o eventos Y listo, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo videotutorial Un enorme beso ¡Mua!